Estoy en la Europea del Toreo, nuevamente me han abierto esta casa, ahora para el lanzamiento de una revista por demás original que es Tequila Apasionado. Editorial Irsa y socios presentan esta publicación dedicada al mundo del tequila, al estilo de vida. Y el mundo de tequila desde el planteamiento de reportajes de lo que pasa en la industria, los nuevos lanzamientos, los mejores tequilas, las catas y todo, todo lo que se genera alrededor del alto estilo de vida. En la Europea se han reunido algunas de las casas más importantes de la industria tequilera y hoy me acompañan, empiezo por Raúl Zairos, presidente de Editorial Irsa, quien presenta esta revista. Eduardo Orendain, quien es el presidente de la Cámara de la Industria del Tequila. Eduardo Solórzano, quien es el director de Relaciones Públicas y Comunicación de la Europea. Fabiola de la Fuente, editora de la revista Tequila Apasionado y Food and Travel. Y Ronnie Jerusalmi, él es el director de Golf Art Consultants. Hablemos de esta revista, Raúl Zairos, muchas gracias por invitarnos a la presentación en la Europea del Toreo. ¿No te podías escoger un mejor lugar para presentar la revista Tequila Apasionado que una empresa que vende el 30% del tequila del país, verdad? Pues sí, aquí estamos muy contentos. Gracias Eduardo por recibirnos en la Europea. Gracias Eddie por estar aquí con nosotros y bueno, muy contentos de estar presentando hoy Tequila Apasionado, una revista que estamos muy orgullosos de lanzar al mercado porque creemos que es un producto que hacía falta y que es un producto que va a seguir poniendo en alto no solo el tequila sino a México, ¿no? ¿Quiénes van a participar en Tequila Apasionado? ¿Qué es Tequila Apasionado en cuanto al contenido, el editorial y lo que se va a reflejar al mundo? Mira, Tequila Apasionado es una revista de estilo de vida que va a reflejar lo que es México, ¿no? Lo que es lo más... yo digo que a los mexicanos nos reconocen mundialmente por el tequila. Cuando alguien piensa en México, alguien piensa en un mexicano, lo primero con lo que nos asocian es con el tequila. Y las mujeres guapas. Y las mujeres guapas, exactamente. Y los chiles. Pero yo creo que el tequila hoy ha ganado un lugar muy importante no solo en México sino en el mundo. Y bueno, lo que queremos reflejar en la revista es todo lo que está pasando alrededor del tequila y posicionar el tequila como una bebida de lujo, ¿no? Una revista de estatus, una revista que se consume en los mejores lugares, en los mejores establecimientos, que alrededor del tequila hay un buen estilo de vida y es para disfrutarse, para tener un deleite, ¿no? Es un producto 100% mexicano y lo queremos enaltecer solo en México y en el mundo, ¿no? Me comentaba alguien de tu editorial, quizás se le escapó la información, que el objetivo de esta revista es generar una franquicia de México al mundo. Y así como tú tienes la revista Food and Travel que se produce por la BBC de Londres y hay en Alemania, en Inglaterra y en otros países, ¿tú quieres o tu objetivo es que esta revista desde México se haga para otras partes u otras regiones del mundo? Sí, efectivamente. Uno de los objetivos de mis socios y mío es que este sea un producto que próximamente, digamos en un año, podamos estar licenciando en otras partes del mundo, ¿no? Donde el consumo del tequila sea importante. Eduardo Orendain, tú eres presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, que se fundó en 1959 cuando yo nací. O sea, yo creo que vamos a celebrar juntos, ¿no? El aniversario. Ok. Yo ya voy a cumplir 53. Nos vemos bien, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Te notas que tomas tequila? Sí, claro, por supuesto. Y además, tú tienes, tu abuelo fundó Tequila Orendain hacia 1929, más o menos, ¿no? Así fue. Es cuando inicia, ¿puedes acercarte el micrófono? Sí, claro que sí. Y hablemos de la industria tequilera, empezando por el agave que abastece a la industria, Eduardo. Por un lado, hay dos corrientes. La corriente que dice que hay suficiente agave in vitro, porque si la gente no sabe, hace 20 años, un mexicano, Remigio Aguilar, fue el primero en trabajar con el agave in vitro y con la Universidad de Chapingo, y de ahí desarrollaron o crearon esta posibilidad para poder abastecer una escasez muy grande que hubo hacia 1990 del tequila, dado el boom que tuvo la industria. Cuando en 1990 empezamos a ver que ya no había suficiente tequila en las cordilleras de Jalisco y del Bajío con denominación de origen, se vieron a la tarea de trabajar con la tecnología francesa, con otros especialistas y la Universidad de Chapingo, con estos genios mexicanos que tenemos, y crearon el tequila, el agave in vitro. Ahora bien, hay dos corrientes. Una que dice que no hay suficiente agave para abastecer a la industria, y por otro lado, se habla de más de 20 millones de hectáreas plantadas con agave in vitro. ¿Cuál es la situación hoy? Sí, primero quiero agradecer esta oportunidad que van a estar aquí. Eduardo Tocayo, felicidades. Conozco bien Europeas, lo preciosas de estas tiendas y el éxito que han tenido. Y también a tequila apasionado reconocerles pues esta preciosa revista. Tuve la suerte que me la presentaron hace algunas semanas en Guadalajara, y al igual que lo que están diciendo, creo que hacía falta una revista de esta índole donde informe al consumidor que es el tequila. Recordemos que el tequila es un orgullo no solamente para los tequileros, ni solo para los jaliscienses. Es un orgullo para todos los mexicanos, como bien lo decían, en cualquier parte del mundo que digas México, vas de México, la primera palabra que se le viene a uno es tequila. Y al igual que todos, pues me siento muy orgulloso de pertenecer a esta industria, de estar contribuyendo en esta bebida de denominación de origen que nos da identidad dentro y fuera de México. Y nos da mucho gusto ver hoy en día nuestro tequila compitiendo a la par en posicionamiento, en calidad, en prestigio, en todo el mundo. Hoy el tequila llega a más de 120 países donde se exporta con un crecimiento sostenido y muy importante. Y yéndonos a la pregunta concretamente de lo que me decías de la materia prima. Es cierto, es un producto con denominación de origen que abarca todo el estado de Jalisco, que son 125 municipios y otros municipios que colindan del estado de Nayarit, otros de Michoacán, otros de Tamaulipas, donde hacen un total de 180 municipios. Que si bien es cierto, arriba del 95% se produce en el estado de Jalisco, la materia prima que tarda un promedio de 8 a 9 y hasta 10 años en madurar, es un ciclo único en las bebidas alcohólicas. No hay otra bebida que tenga una materia prima que dure tanto en llegar a su maduración. Fabiola de la Fuente, tú eres... O sea, alguien tiene que estar al frente de la revista todos los días y seleccionar la información, las fotografías, ponerlas en orden. Probar las tequilas también. Ay, bueno, eso no está mal. Fabiola de la Fuente, muchas gracias por estar con nosotros. Acércate al micrófono, por favor. Claro que sí. Cuéntame de Tequila Pasionado. ¿Cuántos tequilas vas a tener que probar cada semana? Cada día. Cada día. Porque es una cuestión de, pues, comprometida, ¿no? Y qué coraje te da. Sí, la verdad es que me parece que es muy difícil, pero alguien la tiene que hacer. Sí, qué sufrida. Siempre son así las mujeres, ¿no? Ay, sí, es que yo, pero bueno. ¿Cómo vas a hacerla? ¿Cómo vas a seleccionar? Marqué en este número cero, que es con el que se presenta Tequila Pasionado, ¿qué es lo que va a ir marcando la tendencia? Hay tres puntos bien importantes que ya han manejado en esta plática. El señor Orenday mencionó del tequila como un producto sin fronteras, que eso es bien importante. O sea, entonces se va a mostrar, sí, un México, pero un México ya sin fronteras, ¿no? Un México sin esos límites y sin esos clichés que nos han rodeado durante mucho tiempo. También el señor Solorzano mencionó que el tequila se puede comparar con el whisky. Entonces estamos hablando también de sofisticación, que también nos hablabas del comportamiento del consumidor actual en México. Entonces ya tenemos mayor sofisticación, no fronteras, y una bebida en calidad comparable a cualquier mejor destilado del mundo. Entonces esa va a ser la tendencia. Vamos a mostrar todas esas, lo que engloba todo aquello. Por ejemplo, van a haber personalidades que trasciendan fronteras, ¿no? Vamos a hablar de personalidades que trascienden fronteras, pero también vamos a hablar de autos, que a mí me encantan los autos. Ah, también sí, ya te vi en Fudan Travel manejando un Audi A6 en Senada. La verdad es que no me gustó, ¿eh? Casi. No, yo veo, sí. Me encantó. Entonces vamos a hablar, pero también vamos a hablar de autos, pero también de relojes, porque es todo lo que engloba un estilo de vida que tiene esas características de las que no tuve que hablar yo, porque afortunadamente hablaron todos ellos perfectamente de lo que implica. Pero no es una revista solo para hombres. No, 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 no. De hecho, también se habló del tema. Es una revista que también el producto lo consumen las mujeres, y entonces también está dirigido a ambos mercados. Aquí lo interesante es que el tequila es de las pocas bebidas que no tiene esa distinción. O sea, la consumimos tanto hombres como mujeres y no salen con que, ay, es que eres una nenita porque tomas tequila, ¿no? O no salen porque, ay, eres muy macha porque tomas tequila. Las mujeres toman más que los hombres. Claro, y no somos machas, simplemente somos tequileras. Son hombreriegas. No lo sé. Habrá quienes sí, habrá quienes sí. ¿Tienen compromisos, están casados con alguna empresa tequilera o es verdaderamente libre? No, de ninguna manera. Mira, no solo con ninguna empresa tequilera, sino con ninguna empresa de ningún tipo. Tú vas a ver, hay relojes que, pues sí, son relojes que tienen una marca, ¿no? O hay hoteles de lujo que, pues sí, tienen una marca. Pero también hay autos que tienen una marca. Porque todo eso engloba el estilo de vida. Entonces, sí hablaremos de tequila, pero hablaremos de todos los tequilas. Vamos a ser bien incluyentes y vamos a hablar, bueno, de todos los tequilas también. Pero también se hablará de los aguardientes, supongo. Mira, vamos a, tenemos una sección al principio en donde tenemos una miscelánea. Entonces, hablamos de todo, un poco de arte, un poco de moda, un poco de todo. Entonces, ahí también vamos a exponer algunas otras bebidas que pueden ser interesantes para quien es un bebedor, un consumidor de bebidas alcohólicas y destilados.